Entonces, no, en Estados Unidos, les voy a contar algo, hacen listas negras, porque ya no, y los que participaban en los movimientos de liberación nacional y todo, hacían un viaje al cuartito, de ahí buscaban, ya eso ya no lo hacen, pero a mí me lo hicieron, no porque estuviese en una lista negra, sino porque cuando entró el presidente Trump, que adelanto a decir que cuando me tocó hablar con él, tratar con él, llevamos una muy buena relación, porque fue respetuoso. Con México, en el tiempo que estuve, y con el gobierno, antes no, sobre todo en su campaña, para política es tiempo, son circunstancias. Entonces, cuando él inicia campaña, que hay que estar ahora muy pendientes, porque siempre sacan el racismo y la discriminación, y se lanzan contra migrantes, y se lanzan contra México, porque ellos apuestan a que eso les da voto. Yo sostengo de que están equivocados, y cada vez, quien haga eso, va a recibir menos voto, porque además nosotros desde aquí, ya lo dijimos, vamos a estar en contra del maltrato a nuestro país.